Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo siendo fuertemente oprimida por el patriarcado, el capitalismo y la iglesia católica, todos a la vez, no me sentí a menudo orgía, cuando me pasaron vía Facebook un artículo de Lo Español, que vale oro. Ya he mencionado varias veces a este diario, que en principio era de derechas, pero que ahora se deleita trayéndonos entrevistas jugosas a las aspijiprogres de las toguandas, y que de derechas tiene lo que yo de oprimida. Resulta que al parecer estaba súper equivocada. Y no fue la obtención de la igualdad ante la ley la que hizo que las mujeres y los hombres fuéramos ciertamente iguales, ¿no? Resulta que fue Pipi Calzas Largas la que nos emancipó del yugo partidarcal que nos oprimía desde los albores de la humanidad y más allá. Gracias a las enseñanzas de Pipi, todo un ejemplo de elegancia y buenas maneras, educación y sabiduría milenaria, pudimos desprendernos de la opresión machista, franquista, católica, fascista, nazi, misógina, racista y xenófoba, a las que estábamos sometidas. ¿No me creéis? Bueno, pues la periodista de lo español, Marina Inglés, no opina lo mismo. La autora de artículos tan interesantes y conciliadores como... Las escritoras divertidas también quieren un premio. Un grupo de escritoras cómicas han tenido que crear un premio en Reino Unido para ayudar a que se reconozca su labor. Esto es tan triste como darse auto-likes a los estados de Facebook. Bueno, a lo mejor si dejarais de hacer chistes sobre la menstruación o la brecha salarial fantasma, esa que os habéis inventado, o sobre lo insoportable que es vivir con un hombre, e hiciérais chistes de otros temas que hicieran gracia, pues podríais competir al nivel de los hombres y no tener que caer tan bajo de daros un premio a vosotras mismas. O por ejemplo, arriba las curvas, Beyoncé derriba el canon de belleza patriarcal. Beyoncé saldrá en la edición más importante de la revista Vogue sin apenas maquillaje y reivindicando la belleza natural, las curvas y lo importante de la diversidad. Como si a los hombres no le gustaran de siempre las mujeres con curvas. Y ese supuesto canon patriarcal no hubiera sido impuesto por homosexuales misóginos que odian el cuerpo femenino, desde el mundo de la moda y las pasarelas, y además secundado por mujeres ricas. O por ejemplo, Hollywood es igual de machista que hace 11 años, solo el 31% de los personajes son mujeres. La Universidad del Sur de California ha realizado un estudio en el que demuestra el largo camino que le queda al mundo del cine para convertirse en una industria diversa e inclusiva. Vaya y, ¿no será que los guiones no requieren de más personajes femeninos? ¿No será que los principales consumidores de cine mainstream comercial son hombres y que estos no se sienten identificados con protagonistas femeninas que, entre otras cosas, se dedican últimamente a ridiculizar a los hombres? O Roden, el genio pervertido que buscaba sexo con sus modelos y alumnas. Vaya, ahora vamos a juzgar el comportamiento de un hombre de su época, cuya vida privada es eso, privada, y vamos a manchar su obra a través de sus actos. Pues bueno, muy bien. Bueno, pues esta señora que ha escrito todos estos artículos tan conciliadores cree que Pipi Calzas Largas fue la verdadera instigadora de un cambio paradigmático en la manera que tenemos las mujeres de comportarnos. Vamos a ver este desquiseado artículo fruto de alguien que se preocupa por dividirnos y aumentar más la brecha de género entre hombres y mujeres. ¡Dentro intro! Pipi Calzas Largas enseñó más de feminismo que todas las princesas Disney juntas. La historia de la niña más independiente y autónoma fue censurada en España durante el franquismo por considerar a la pequeña demasiado impertinente y antipedagógica. Ahora se heredita en un mundo nuevo. Bueno, el titular empieza fuerte. Pipi enseña más feminismo que todas las princesas Disney juntas. Bueno, espero que tenga razón, porque las princesas Disney son en realidad mis referentes éticos, ya que son buenas personas y que se enfrentan a los problemas del mundo y de su época, no como las esquizofrénicas niñatas gritonas, que dan tanta vergüenza ajena y que representan al feminismo de hoy. Pipi Calzas Largas nació en 1945 de la mano de la escritora sueca Astrid Lindgren. Ahora, la editorial Blackie Books publica un libro trayendo a nuestros días las historias de la niña con las trenzas más famosas. Fue Lindgren, quizás sin saberlo, la que parió uno de los iconos feministas más importantes de todos los tiempos. Seguro que no lo sabía. Ella fue el ejemplo de independencia y soberanía. Ella se encargó de pulverizar el machismo. Iconos feministas, sí, ya saben, como por ejemplo la sumisa y maltratada por el comunista Diego Rivera Frida Kahlo. Claro que como era comunista sí que le dejan ser machista, ya sabes, eso de cabalgar contradicciones. Fue un icono de independencia y soberanía y se encargó de pulverizar el machismo. Bueno, pues ala, ya está. Ya sabemos que desde que está Pipi ya no hay machismo. Pipi lo pulverizó. Así que ya podemos disolver los chiringuitos. Esta niña surgió en un periodo convulso de la historia. Las hazañas de la Benjamina llegaron al mundo topándose con las mentes más retrógradas de la época. El libro fue censurado en varios países, incluido España, por considerar a la pequeña demasiado impertinente, antipedagógica. No fue hasta 1975 que Pipi consiguió abrirse paso entre las librerías y televisores de millones de hogares por todo el mundo, incluida también la península ibérica. Anda, en España había una dictadura. Y había censura. Vaya, no lo sabía. No lo repetís insistentemente en todos los medios y cada vez que abrís la boca. No utilizáis el franquismo en absoluto como caladero de votos, incluida en una reseña de reedición de un libro que nada tiene que ver con el tema. Bueno, en el fondo Marina nos recuerda aquí que en España solo gozamos plenamente de libertad de expresión desde el periodo que va de la transición hasta que llegaron ellas a censurarnos de nuevo. Muchas gracias, Marina. Desde entonces no ha dejado de captar adeptos a su filosofía. No es de extrañar, era una niña independiente, perspicaz y siempre de buen humor. Y feminista de pies a cabeza. Vaya, no recordaba yo que Pipi se dedicara a ofenderse por micromachismo o a pedir sus pensiones o a lloriquear por el patriarcado constantemente. En aquel momento el mundo se rindió ante esta superwoman de metro y medio. Y hoy sigue prendido de ella porque sus valores están vigentes ahora más que nunca. En una sociedad que creció teniendo como ídolas a princesas de cuentos se coló Pipi Calzas Larga, una niña con su propio nombre y apellido. Vamos a ver de qué valores nos habla la autora. Pipi Landström es una niña valiente y poderosa. Es cierto que fue uno de los primeros personajes femeninos populares con superfuerza, eso es verdad. Pero analicemos un poco su vida y su forma de ser. Pipi vivía sola sin ningún referente parental que le aconsejara ser prudente o ser cortés con los demás. Su padre era un bárbaro pirata que venía a verla de vez en cuando para darle maletines llenos de monedas de oro que había robado. Entonces tenemos por un lado la superfuerza que le permitía defenderse de cualquier agresor. Por otro lado tenemos su fuente de ingresos, infinitos maletines de monedas de oro robado, lo que hacía Pipi independiente y autosuficiente. Es decir, no se tenía que esforzar por nada. Y por último tenemos la falta total de disciplina o educación que puede proporcionar un entorno familiar o parental. Vaya, qué fácil. Así cualquiera puede hacer lo que le dé la gana sin temer a las consecuencias. Sin nadie que ponga límites, cualquiera puede ser un referente del feminismo, qué curioso. Quítale cualquiera de esas tres cosas a Pipi y se convertiría en una niña normal, que tiene que ir al colegio y esforzarse un mínimo. Y otra cosa, lo de tener como ídolas a las princesas de cuento no es síntoma de nada. Los cuentos populares se escribían para que los niños aprendieran lecciones de la vida a través de personajes mágicos. Los cuentos a los que se refiere la autora, La Bella Durmiente o Blancanieves, son frutos de su época. Y no, no voy a negar que reproducían roles de sexo, como los había en la sociedad y la época en la que fueron escritos. Aún así, las princesas de cuento siempre ofrecen un enfrentamiento al mundo. Siempre son rebeldes en cierta medida. En un momento en el que se pensaba que la vida dependía de lo delgada que se tenían las caderas y lo maravilloso que se debería de tener el cabello, así como lo atractiva que deberían de verse frente a los hombres. Una época que se centró en que todos esos valores eran los que de verdad tendrían que preocupar. Bueno, amiga Marina, también fue la misma época de la liberación sexual y de la introducción de las mujeres en el mundo laboral, que no se te olvide. Es que si me dices que Pipi fue una serie de los años 50, te lo compro. Pero es que tampoco es que sea aquí la gran cosa. Y es que me hace gracia como estas feministas de Twitter anulan la naturaleza y los deseos femeninos. Como si no fuera igual de legítimo querer ser delgada, tener el pelo bonito o desear estar guapa para los demás, como querer estudiar o trabajar de ingeniera. Son ellas las que aparte de no importarles una mierda a la época concreta y juzgar los hechos del pasado con la visión del presente, las que encima te juzgan si tus aspiraciones en la vida son distintas a las que ellas te digan que tienes que tener. Por ejemplo, estar guapa, ser femenina o mostrar vulnerabilidad. Luego hablan de la iglesia. Libre y alegre. Tener como meta en la vida, encontrar esa pareja con la que pasar los días, con la que refugiarse en el castillo, a la que someterse. Todo era por un buen motivo. Y es que encontrar el amor era lo único que podría desembocar en la felicidad. Porque sí, Bella le gustaba leer, pero porque la bestia tenía una biblioteca enorme preparada para ella. Mira, 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 por ahí no paso. Eso sí que no. No engañes, leñe. ¿Cómo que a Bella le gustaba leer porque bestia tenía una biblioteca? Pero, pero, pero... ¿Nos hemos vuelto locos o qué pasa? Es que me va a dar un ataque, te lo juro. O sea, que Disney se curra una escena larguísima de Bella leyendo por el pueblo, entusiasmada por las aventuras que está descubriendo en los libros, siendo crítica y juzgada por ello por todos sus vecinos, y a ti se te ocurre soltar esta tontería. ¿En serio? Es que, de verdad, ¿no te das cuenta que el hecho de que la bestia le regalara esa biblioteca es un simple regalo altruista de una persona enamorada? ¿O es que estáis tan muertas por dentro que no sois capaces de conmoveros con algo así? Las ambiciones de las princesas acababan donde empezaban sus obligaciones como esposa. A más de casa, no siempre a veces, las protagonistas de los cuentos tenían sirvientas, siempre mujeres, que se encargaban de todo eso, o madres. No, hija mía, no. Las ambiciones de las princesas se acaban porque se acaba el cuento. Las historias de amor terminan viviendo felices y comiendo perdices. Ya el resto lo pones tú, y tu odio y desprecio irracional, hacia las parejas heterosexuales o la familia tradicional. Ah, y lo de que solo tenían sirvientas, siempre mujeres, en fin, se acaban de cepillar a todos los simpáticos y carismáticos lacayos o mayordomos de los cuentos. La niña más fuerte del mundo, como ella presumía, era la protagonista de su propia historia. Ella se encargó de hacer pedazos todos los estereotipos de género, empezando por el que señalaba que las mujeres debían ser dulces, delicadas y elegantes, y terminando por esa lección no explicada que decía que las féminas debían comer de forma remilgada, para que los hombres vean lo delicado que hay en ellas. Su lema nunca fue soy la más bonita o soy la princesa más dulce, no. Ella quería ser fuerte, capaz, valiente y aventurera, y lo consiguió. Y vuelvo a repetir, las que tenéis un problema con que las mujeres quieran ser una u otra cosa, sois vosotras. Querer ser delicada y vulnerable no hace a una mujer más o menos mujer, al igual que querer ser aventurera o valiente. Y sinceramente, comer como una cerda, sin cubiertos y hasta reventar como Pipi, es un recurso humorístico. Vamos, como un personaje en sí de Pipi, que es un personaje gracioso. Pese a que Pipi Landstrom fue creada en 1945, lo cierto es que fue una niña que a día de hoy parece seguir siendo adelantada a su tiempo. El personaje más irreverente, contestatario y libre de la historia de la literatura infantil, rompió con todo lo que considerábamos adecuado, socialmente hablando, para una chica. No pedía permiso ni perdones, y sobre todo, no se rendía a los marcados estereotipos de género que tanto daño han llegado a hacer a la sociedad. A mí se me ocurren varios personajes femeninos a los que admirar más, dentro de la literatura infantil, como Matilda, que aún teniendo superpoderes, se esforzaba por aprender y ser mejor. Y que su valentía sí que provenía de una debilidad, que es un rasgo que comparten todos los personajes complejos y profundos. Y su debilidad era el miedo que le infundía la profesora Trunchbull. O, bueno, por ejemplo, Mafalda, que mediante el humor y la sátira cuestiona todas las miserias de los adultos. O, por ejemplo, a Katniss Everdeen, que desafió a todo un sistema político y verdaderamente opresor usando su ingenio y su talento, y cuya motivación además era el amor. Y tampoco quiero ser pesada, ya que desde este canal ya lo he hecho antes, pero quiero reivindicar una vez más el papel de las princesas Disney. Cada una a su manera y con sus posibilidades se enfrenta a un sistema impuesto. Ariel contra su padre, el rey, Bella contra los aldeanos de su pueblo y contra el poder que ejercía en ellos Gastón. O Pocahontas con su tribu. Jasmine contra las leyes patriarcales de verdad de Arabia. Y Mulán, bueno, Mulán contra toda China. Son todas valientes, fuertes y poderosas. Lo que pasa es que como las feministas odiais la feminidad y sois misóginas de verdad, no os dais cuenta que el poder, la fuerza o la destreza no tienen por qué pasar por ser un marimacho o ir hecha una espantaja. No hay que imitar a los hombres para ser poderosa ni tampoco ser una parodia ridícula. Mediante la feminidad, lo cursi y lo coqueto también se puede expresar fortaleza. O si no, que se lo digan a Sailor Moon. Pipi fue un referente y lo continúa haciendo. Es importante comprender que es fundamental tener ejemplos como ella y no como Ariel. Hay que olvidarse de idolatrar a una sirena que es capaz de desprenderse de una pierna para conseguir el amor de un hombre. ¿Una pierna? ¿No se había desprendido de la cola? Y una cosa, yo no sé qué película de la sirenita han visto ellas, pero en la que yo he visto, Ariel quiere ser una humana de antes de conocer a Eric. O no se acuerdan de la maravillosa canción de él. En este momento es cuando nos damos cuenta que Ariel tiene un interés exacerbado por el mundo exterior. Colecciona y clasifica toda clase de objetos que consigue metiéndose en barcos hundidos y arriesgando su vida en el proceso. Nos damos cuenta que es un ejemplo de perseverancia y que de verdad desea formar parte de ese mundo exterior que le está prohibido. Es una aspiración, es una meta para ella mucho antes de conocer a Eric. La sociedad tendría que hacer memoria y recordar a esa pequeña con trenzas cuya única preocupación era la de divertirse, ser independiente y valerse por sí misma. Mientras Blancanieves se perdía sola en el bosque y buscaba la ayuda para sobrevivir de siete hombrecillos, Pipi se alimentaba ella misma y a todos los de su alrededor. ¡Qué ejemplo en la vida! La única meta de Pipi es divertirse. ¡Qué bien! Aprender a responsabilizarse de los actos como le pasó a Ariel por vender su alma a Úrsula, eso no. Eso caca. La responsabilidad individual es mala. Vamos a tomar como referente a alguien cuya única meta en la vida es pasarlo bien. Y bueno, lo de Blancanieves buscando ayuda yo es que yo no sé cómo es que se dejan manipular y engañar las personas que se tragan estos discursos, en serio. O sea, Blancanieves llega por sus propios medios a una casa que está vacía y al día siguiente aparece sus propietarios, los siete nanitos. Pero vamos, que es que parece que aceptar la ayuda de los hombres porque un cazador te quiera sacar el corazón, eso está mal. Mejor haberse dejado asesinar. Sí, señor. Y Pipi se alimenta a sí misma de los que están a su alrededor con el dinero que robaba su padre para ella. No tiene mérito y de hecho está mal. Ejemplo de mujer y valiente, maestra sin título ni edad, enseñó a concienciar y a llevar por bandera un no te preocupes por mí que yo sé cuidarme solita y claro que sabe. Bueno, para empezar, no, no es una mujer, es una niña y sí tiene edad, es una cría, coño, y actúa como lo haría cualquier niña que no tuviera padres. Conclusión, no os confundáis, a mí el personaje de Pipi me gusta, me gustaba verla de pequeña y vivir con ella sus divertidas aventuras. Me hacía reír con sus payasadas y con sus conversaciones con el señor Wilson y con Pequeño Tío. Pero sí que es verdad que con los años te das cuenta como tanto Anita como Tommy servían en numerosas ocasiones de freno a las locuras de Pipi. Eran como su voz de la conciencia porque era necesario que alguien ofreciera el mensaje de que lo que podía parecer una idea genial a lo mejor no lo era tanto. Como he dicho anteriormente, todos los supuestos méritos de Pipi no son tales, son bromas, chanzas o gracietas con las que la autora pretendía crear un personaje humorístico, una caricatura y es que Pipi no es más que eso, una parodia de la infancia, un personaje divertido, extravagante, es un personaje al que se le coge gran cariño pero por lo alegre y desastre que es. No es un ejemplo de nada más que no sea la alegría o la juventud. También se le coge cariño a personajes como Joey Turner en Me Llamo Erl o a Eric Arman en So Par y no son ejemplos de nada bueno. Lo que pasa es que para las feministas todo es política y describen los personajes a su conveniencia, quedándose siempre la superficie de las cosas porque su ideología es así, superficial y sencillita como Pipi. Todas las mujeres que muestran su feminidad somos alienadas oprimidas, todos los hombres son malos y violadores y ya. Y yo no las culpo. Oye, a día de hoy con tantos referentes literarios interesantes que pueden tener los chavales, vender una reedición de un libro de 1945 es bastante difícil y hay que disfrazarlo con un poco de posmodernismo progre porque con tantas heroínas de manga o de Marvel está la cosa complicada. Este es el referente que tienen las feministas, una niña gamberra maleducada a la que nunca le han puesto límites que no sabe lo que es que le digan que no puede hacer algo. Es como cuando las de Por Fortuna Desaparecida Batsfit Lola nos intentaron colar que nuestro referente debería de ser Úrsula solo porque es gorda y le da igual ser gorda. En eso se queda su ideología en la superficie. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado suscríbete, dale a like, comenta, comparte y todas esas cosas. Y yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.